hola muy buenas a todos sean bienvenidos y bienvenidos a chavales a un vídeo más del canal amigos estamos en día martes y hoy toca ver lo que es la actualización que vamos a tener el día de mañana miércoles realmente no hay mucho creo que hubo mejor actualización bueno una actualización bastante normal y está creo que igual a la anterior que la anterior trajo bastantes cositas y bueno ya saben que el banner que vamos a tener esta semana es la texta pur y ayer les comentaba que es una muy buena unidad para ser bastante tóxicos no es una unidad que no tiene sentido lo que llega a congelar y es una unidad que como no haya purificadores se vuelve incontrolable con un buen daño principalmente una asquerosa congelación y una inmunidad bastante potente múltiples turnos etcétera no es una unidad muy fuerte ayer les mencioné los cosmos y los libros les voy a dejar como la tengo cosmeada y ya saben que mi central es por la velocidad que tengo hay muchos mejores centrales como jacinto amigos así que bueno mañana tendremos este banner y obviamente no se une al pool ya que es una unidad bastante reciente lo vemos que viene otra medida de caballeros vale ya toca la siguiente la número 50 y si no me equivoco viene un amigo de enseñar que está bueno más que amigos yo creo que son de next dimension no tenemos lo que es me parece el skin de gestar va a venir en media de caballeros aún no estoy muy actualizado con la china diría que sí y bueno tenemos su versión completa no no su versión centauro no entiendo muy bien el logro en el lore de este personaje pero tengo entendido que es una ilusión no el que esté así modo centauro pero aquí tenemos a gestar y la verdad que está bastante chulo como se ve el señor que está la verdad está bastante increíble el skin y bueno que básicamente está no está en su modo centauro y luego tenemos amigos lo que es el despertar de bueno vuelve la renacida de la señora artemisa vale así que vamos a tener la oportunidad de sacar piezas de artemisa para quien aquel que no haya sacado piezas o para aquellos que le faltan alguna pieza que le falta completar esta renacida pues va a volver lo malo amigos por así decirlo es que aún no tenemos noticias de la text dorada y bueno cositas creo que he dicho artemisa en vez de perséphone amigos así que hablo de perséphone obviamente vuelve lo que es la renacida de perséfone para poder sacarla así que me disculpo si me equivocado luego tenemos lo que es bueno un evento bastante común que es el de compartir millones de gemitas amigos y básicamente esa es la actualización de hoy gente no hay mucho que ver no hay mucho donde donde más sacar porque ya las actualizaciones se están volviendo bastante pobre y generalmente la actualización potente es cuando viene una unidad nueva y bueno invitados también para para mañana seguramente a ver si podemos probar al señor yo me vale vamos a voy a estar ahí atento a ver si sale mañana o no sé si sale el jueves hoy no creo que salga pero bueno están invitados ahí a las pruebas de ese personaje que sé que no ha sacado vídeo de las habilidades lo sacaré más adelante no he tenido mucho tiempo así que bueno amigos gracias por ver el vídeo de hoy no sirven de suscribirse y compartir activar la campanita y antes de pedirme quiero mandar un saludo y agradecimiento especial a los miembros del canal que me ayuden que me apoyan un montón muchas gracias cracks tengo un feliz martes cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima bye bye adiós y